Música Me llamo Olivia Carrizo Cuchen, vengo representando a la Universidad Nacional de Córdoba estoy estudiando en segundo año en Kinesiología y Fisioterapia y bueno, vine a clasificar los JUR en un torneo que se hizo ahí en la universidad y bueno, vengo a competir 400 libres, 200 libres, 400 combinados, 100 pechos, 100 mariposas 100 libres, 50 libres, las postas Mi nombre es Alejandro Bravo Fruto y somos de la Universidad, el Instituto Universitario de Antosario Sede Santa Fe, y bueno, sí, iniciamos bien tuvimos unos percances, nos buscaron tarde, pero el primer partido salimos victoriosos al igual que el segundo, así que ahora a comer y a descansar para las 3 que jugamos el partido que nos va a dar la clasificación para pasar a finales Yo soy Federico Brown Moya, de la Universidad Nacional del Litoral representando a la universidad, bueno, en tenis Yo soy María Paula Oviedo, estoy en segundo año el profesorado de Educación Física acá en la Universidad Nacional de Río Cuarto y bueno, estamos haciendo disciplina de softball Mi nombre es Hernán Bicet, me recibí hace menos de un año de médico en el cual, por reglamento, sigo siendo un estudiante y soy parte de la buena Universidad Nacional de Rosario y bueno, el equipo se conformó 3 semanas antes del inicio del torneo en el cual Pablo Organese, que es nuestro técnico, se comunicó con cada uno de nosotros que somos jugadores de la Liga Rosarina nos convocó, pudimos hacer unos entrenamientos previos para conformar y hacer la unificación del equipo y ahí venimos al torneo en realidad fueron pocos entrenamientos, pero bueno ya muchos participantes del grupo ya venimos de las Olimpiadas Universitarias de Carlos Paz así que eso fue algo muy positivo para el grupo y ahí venimos de las Olimpiadas Universitarias de Carlos Paz y ahí venimos de las Olimpiadas Universitarias de Carlos Paz La expectativa como siempre, primero venir a disfrutar compartir con compañeros de la Universidad y pasarla bien obviamente y bueno, en cuanto a lo deportivo como siempre, me imagino como todos los chicos acá venimos a tratar de hacer lo mejor que podemos y el objetivo es clasificar al Nacional Tenemos un equipo pero acá estamos más o menos la mayoría se sumaron otras chicas de otras carreras algunas no son nuevas así que estuvimos practicando martes y jueves y también algunos avos así que estamos preparadas No, antes que nada me parece una experiencia muy linda para conocer gente y vivir experiencias que tal vez por ahí si no se dan estos torneos hay chicos que no tienen la posibilidad de competir también me parece una buena opción para una motivación para entrenar estudio y me entreno para ir a tal competencia y poder vivir eso vivir esa experiencia que me parece que es muy linda y si bien es mi primera experiencia en Moafur creo que por el momento vale la pena Como expectativa siempre es disfrutar esta etapa yo estoy en mi tercer torneo que puedo presenciar una Olimpíada de Mendoza Olimpíada de Carlos Paz y ahora esto que es muy lindo vivir este momento universitario con todos los estudiantes y aparte deportistas y expectativa siempre de salir campeones siempre la Universidad Nacional de Rosario tuvo la suerte de pelear las posiciones de arriba pero bueno vamos a ver si este año se puede dar el campeonato no, está bueno está buena la experiencia yo ya soy profe de educación física y ahora estudio kinesiología y está bueno la vida universitaria está buena para que pueda disfrutarla pleno mucho mejor y bueno hacer experiencia hay muchos amigos que ya conocemos de otros viajes así que bueno es el objetivo más que nada divertirnos y jugar al rugby que es lo que nos gusta como dije para nosotros esto es una experiencia más FUMA para el equipo venimos acá no a competir sino más que todo a disfrutar nos parece que esto nos une más y bueno venimos a disfrutar más que todo y si ganamos mejor súper agradecido a la organización bueno acá la Universidad de Río Cuarto y también al Comité de Deporte Universitario porque tener la posibilidad de jugar y estudiar es algo que para mí cuando arranqué a estudiar no lo veía como una posibilidad y la verdad que es genial y motiva a seguir tanto ponerle pila al estudio y al deporte también para mí es muy enriquecedor porque uno a veces está enfocado en su carrera en el cual si tiene mayor posibilidad de pensar en un deporte que a su vez es otra pasión es como que al venir a estos eventos descubrir que hay otra universidad que otras personas están como vos estudiantes y a su vez le gusta el deporte y nada es un encuentro muy lindo es algo que se tiene que hacer para más que se tiene que hacer un encuentro muy lindo que se tiene que hacer un encuentro muy lindo Gracias por ver el video.